Regresamos a tu programa Un Café Contigo. ¿Se fijaron qué breve fue la pausa? ¿Sí? ¿Y ya preparaste ese café? Vamos a seguir hablando del trastorno de déficit de atención. Yo les hablaba de que hay estudios que mencionan que, bueno, evidentemente es un trastorno neurobiológico. Sin embargo, hay quien dice que la causa principal del TDA es hereditaria. Aproximadamente el 75% de los casos en algunos autores tiene un origen genético comprobado. Estos estudios son no en México. Estoy hablando a nivel universal porque, bueno, el estudio ha sido no solamente nuestro país. ¿Cómo sabemos que el TDA y el TDAH y el JPJ, y ya saben que nos manejamos de repente mucho por letras? Bueno, existe un manual de diagnóstico de trastornos en general que se llama DCM. Que, bueno, las personas que están en el área humanista, psicológica, cognitivo, clínico, psicología en general, nos regimos por un DCM. El DCM-5 establece, es un manual de diagnóstico para definir los trastornos, nos dice que, bueno, el TDA es eso. Y yo estoy dándole cifras a nivel general. Ahora bien, una persona con TDA, ¿cuál es el patrón que manifiesta? Ojo, antes de empezar a decirles todas las características, quiero hacer una observación muy importante para todas las personas que se dedican al magisterio y que están de frente a un grupo de niños, porque, bueno, conozco muchas maestras, entre ellas Diana Zamora, que está ahí, maravillosa, muchas, muchas maestras, tienen un reto muy grande, porque están preparadas para la parte magisterial, docente, que la pedagogía interactiva, los modelos educativos, de evaluación, por competencias. Es una labor muy, muy de amor, de mucha entrega, de mucho estudio. Las maestras que están en preescolar, en primaria, en secundaria, todavía las de bachillerato, porque, bueno, cargan con una parte importante de la adolescencia. Ya las universitarias y maestrías y posgrados ya manejan adultos. Pero todos los maestros que están frente a grupos, pues, obviamente, no solamente enseñan una asignatura. Enseñan desde su conducta y su comportamiento modelos de vida. Y tienen una gran responsabilidad cuando frente a ellos tienen un grupo de 20, 30, 40, 50 niños, en el mejor de los casos. Y hay que detectar cuál de esos niños tiene o no tiene TDA. No es nada más porque el niño sea latoso, sea vago, sea inquieto, ya tiene trastorno de déficit de atención. O porque el adolescente o porque tú de adulto lo tengas, ya lo tienes. Porque se te va la concentración. No. Hay que tener mucho cuidado con estos grandes, con estas grandes declaraciones, porque medicar a un niño, a un adolescente o a un adulto que no tiene TDA, pero alguien dijo que tenía porque es altamente inquieto, no solo es grave y complicado. Puede ser muy irresponsable porque a nivel salud emocional, mental y biológica hay repercusiones. Por lo tanto, si la persona frente al grupo, el maestro, el psicólogo, el terapeuta, los profesionales que por algo están ahí, lo dicen papás y tú mismo que puedas tener esta sintomatología, es indispensable acudir con un neurólogo, un psiquiatra, a que haga estudios a nivel neurológico, un paido neurólogo, si es el caso de los chicos, muy pequeños, dependiendo de la etapa de la infancia, un neurólogo, para que haga estudios. Porque este trastorno es neurobiológico, no es conductual. No es un trastorno de ansiedad, uno de depresión, que esos tienen otra línea de identificación. Entonces, antes de que tu maestro, tu psicólogo, el terapeuta diga sí, adelante, tú agradeces porque es un profesional, tú estás confiando en ello y inmediatamente, perdón, e inmediatamente, acudes a que una parte neurológica valide este diagnóstico. Las personas con TDA muestran un patrón persistente en una falta de atención constante o una hiperactividad o una impulsividad muy marcada. Oye, mira, compadre, déjame te cuento que mi hijo pues llegó y le echó bronca a tu hijo porque al momento de hacer el pase con el gol le metió una patada y en ese momento el chico escucha y se pone como en ergúmeno y pierde el control, ahí hay un foco rojo. Es importante que lo identifiques. La falta de atención. Los síntomas de falta de atención han estado siempre presentes durante seis meses. Chécalo. Si estos factores están durante seis meses, aquí ya tienes un tema. Un tema importante para que tú revises qué está pasando. Si es un mes, bueno, hay que considerar también que todos, todos, niños, jóvenes y tú y yo que nos estamos tomando un café, hay épocas del año en las que llegar al viernes y al sábado es un milagro porque ya estás cansado, porque ya tu actividad física te está demandando otro tipo de emociones. Te demanda descanso, te demanda vacación, te demanda otras situaciones. Entonces, en diciembre todos somos más sensibles, más humanos, nos queremos mucho, nos encantan los abrazos, la convivencia. Hay más hipersensibilidad. Entonces, hay que revisar que si tienes más de seis meses con la misma conducta, ya hay un foco ahí. ¿De acuerdo? Ok. A menudo no va a lograr prestar una atención adecuada a los detalles, tanto finos como medianos. ¿Qué es un detalle fino? Saquen, por favor, su pluma roja. Él sacó una pluma. A él le vale un comino si era roja o negra. Un detalle ya mediano es, abran, por favor, su libro de química. Y lo acaban de decir y voltea inmediatamente el de al lado. ¿El libro de física o el de biología? Lo acababan de decir. Comete errores por descuido de sus actividades escolares, en el trabajo o en algunas otras actividades de vida. Tiende tu cama. Y puede atender la cama al revés. Porque no puso atención por un descuido. A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Esto es importante. Pierde. Pierde ese interés fácilmente. Y estoy hablando fácilmente en cuestión de minutos. Puede no cumplir con instrucciones y no logra completar actividades escolares, las tareas del hogar o responsabilidades de su lugar de trabajo. Por ejemplo, que pierda fácilmente la concentración y la esté desviando continuamente. Ojo, también no estoy eximiendo a los chicos de bachillerato o de universidad. Puede que también suceda. Y esto, acuérdense, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad no es exclusivo de la infancia. 60, 75 por ciento, 70 por lo menos los adultos que no fueron atendidos en la etapa de infancia o adolescencia, lo tienen. Oye, mira, necesito pedir. ¿Qué me pediste? Espérame, todavía no termino de hablar. No pasó ni un minuto. ¿Te checa? Híjole, puede que sí. Puede que sí. Y espero que te estés tomando ese cafecito maravilloso. Y que recuerdes el 3310-19072 es tu WhatsApp. El 3647-1883-3192-1190 en cabina. Llámame, por favor, de forma anónima o dame tu nombre. Y regálame todos tus comentarios. Te pido que te quedes preparando un café con Luis Miguel y conmigo. ¿Por qué no? Porque en este momento Luis Miguel nos canta La Incondicional. Soy Erika Madrigal. Regreso. Regresamos. Sí, regresamos a tu programa. Un café contigo es tu programa. Por favor, mándame ese WhatsApp. 3310-19072. Y el tema del día de hoy es importante para todos. ¿Mi hijo es un niño inquieto o tiene TDA? Voy a leer rápido unos WhatsApp. Y bueno, comienzo con el que nos manda, Gustavo Cuellar. Dice, Hola, en mis tiempos no había ese tipo de diagnóstico. Aquí escuchándolos. Lo cual, creo, me evita pensar que tenga este trastorno. Ja, ja, ja. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Me encanta recibir esta comunicación de tu parte. Leo otro WhatsApp que dice, Erika, saludos. Interesante tema el día de hoy. Muchas gracias, princesa. Saludos para ti, para tu familia. Itzel Maza nos dice, Hola, buenas noches. Y me manda una foto de un expreso que se ve delicioso, con una fotografía tan cuidada que casi podría percibir que el aroma del expreso es intenso. Y dice, En universidad también son súper inquietos, pero estoy de acuerdo contigo. Es mayor el reto con niños cuando a veces son los padres quienes quieren medicarlos. O a veces los maestros no saben cómo manejar niños inquietos y dicen a los padres que los mediquen. Sí, yo quiero pensar, porque ustedes ya saben que entre sarcasmo, verdad, optimismo y esta posición que siempre tengo de ir por más. Entonces, quiero pensar que es la minoría y quiero decirles, bueno, yo también estudié pedagogía y cuando estuve frente a grupo es un reto. Es un reto porque hay que tenerle mucho amor a la vocación de lo que haces, no solamente por profesión y por cobrar un cheque cada 15 días. Hay que amar ese moco embarrado que te deja un niño en el cachete cuando llega y te dice, Maestra, qué bonita se ve hoy y a ti te revienta la cabeza de que han gritado cinco horas sin parar. Y así el moco le cuelga y tú le aceptas ese beso con un amor y esa paciencia y ese amor también se debe de reflejar en casa. Porque ese moco colgando de un niño de cuatro, cinco o seis años se acaba y se convierte en adolescente y después se puede convertir en una violencia o en una agresión si no sabemos dirigirlo bien. Y como dice Itzel Maza, llegan a la universidad con un tema de atención que les cuesta mucho trabajo. Lea otro WhatsApp y dice, ¿es posible que varios miembros de la familia presenten TDA? Sí, sí es posible porque es genético. Y nos pregunta, ¿en adultos este problema presenta los mismos síntomas y cómo debe de tratarse para evitar que se presenten problemas en el trabajo? Es anónimo y con mucho gusto lo voy a decir. Sí es posible porque el TDA que no se atiende en la infancia o en la adolescencia se presenta obviamente en la etapa adulta. Y se tienen problemas de integración al trabajo. Cuando una persona brinca de un trabajo a otro en un mes o menos de un mes, cuando llega y entra a conflicto con todo el mundo y no se adapta al sistema, cuando no sabe cómo ser amable, incorporarse al equipo y llega a querer imponer y aquí y yo. Esta resistencia de integrarse al mundo es un factor importante, no es el único. Ojo, acuérdense que el factor de seis meses es totalmente determinante. Y tengo otro WhatsApp, bueno, esta es una llamada que nos hizo, ¿puedo decir el nombre o es anónima? ¿Martita? Sí puedo decir el nombre. Ok. Puedo estar en cinco cosas a la vez y me cuesta trabajo concentrarme. Necesito siempre estar haciendo algo. No puedo estar quieta. ¿Tiene que ver con el tema o cómo le llamo a esto? Mi querida, hermosa Abigail, puede que sí y puede que no. Te voy a decir cómo lo vamos a ir desglosando. Puede haber un trastorno de ansiedad o simplemente momentos de ansiedad. Simplemente momentos en los que tu misma presión del día te lleve a estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Muchas personas lo hacemos. Sin embargo, no significa que tengamos el trastorno de déficit de atención. Otra manera de identificarlo es los periodos en los que te ocurre esta situación y cómo lo estás abordando. Ya he mencionado algunos que voy a seguir mencionando para que tú vayas checando. Si ya pasaste seis meses así, entonces hay un problema. Puede ser algo emocional que con terapias, simples terapias, bueno, no son tan simples, ¿verdad? No me maten los terapeutas por ese comentario. Con terapias y un proceso corto lo puedes solucionar porque hay ansiedad, puede haber depresión, puede haber mucho estrés. Y el estrés ya está tipificado en el sector salud como una enfermedad y un tratamiento indispensable para evitar incluso enfermedades complicadas, donde hay daños en órganos vitales. Pero específicamente el déficit de atención tiene problemas para organizarse, tiene, bueno, a menudo evita o le disgustan o se niega a hacer tareas en donde haya que realizar un esfuerzo mental o un compromiso de análisis, de lectura, de escritura. Y si esto es por un tiempo prolongado, no le va a gustar. A menudo pierde cosas para hacer las tareas o para entregar un trabajo. Es muy fácil que lo extravíe. Y esto, bueno, es que estoy cansado, estoy en distracción. A menudo la distracción, no. A menudo no. La distracción es parte de su vida. Es decir, concentrarse en un diálogo, en una plática, en una conferencia, en una clase, en una indicación laboral, le puede costar trabajo por lapsos de minutos y empieza a sentir una ansiedad de movimiento. Aquí el que haga cinco cosas a la vez, bueno, aquí ya tú revisa, mi querida Abigail. Y va a olvidar cosas que son primordiales. Como dejar una llave abierta cuando va a lavarse las manos. Literal no jalarle al inodoro. Literal, qué comí ayer, qué comí ayer. Y puede conflictuarse en qué comió ayer. Si tienes más de seis síntomas de los que yo he mencionado y tienes hasta 16 años de edad o 17, ojo, hay que revisar si estás en esta situación. Si ya pasaste esos seis meses y tienes por lo menos unas cuatro o cinco, bueno, acudir a un terapeuta es algo importante. Si te mueves con mucho nerviosismo o das golpecitos constantemente con la mano, con los pies, estás tronando los dedos, te estás tocando la frente, estás en constante movimiento sin tener una calma, hablar desmedida y aceleradamente, como lo hice yo a propósito ahorita, es otro de los factores. Si normalmente estás sentada o sentado, igual el niño, y te estás parando constantemente porque no puedes permanecer en la misma posición, es otra señal. Si estás corriendo ante cualquier situación que se te presente adulto, niño o adolescente, obviamente hay otro factor que revisar. Si estás hablando excesivamente y tu capacidad de escucha es baja, es otro factor a revisar. Hay algo que me encanta en los niños cuando están frente al salón de clase, y esto aplica hasta los adultos, en las juntas. Esto es muy común. Empieza alguien a exponer una idea o estás con tu pareja debatiendo un tema y antes de que termines de expresar tu idea, la otra persona ya dijo el complemento de lo que tú ibas a decir o de lo que creía que ibas a decir. Cuando hay una persona que no te deja terminar de hablar la idea que vas a estructurar porque se le va el aire para seguir hablando y te interrumpe constantemente, este es un factor muy determinante. No solo presenta ansiedad, está presentando también este tema de atención. Si está interrumpe, interrumpe, entrometiéndose y solamente dar su punto de vista, aquí también hay otra condición para revisar. Si varios de estos síntomas te suenan hasta los 12 años o hasta los 17, repito, habrá que validar qué es lo que está pasando con un especialista. Maestros y terapeutas tienen esta obligación de conocer y dominar la sintomatología para con ello solicitar un estudio profesional y no diagnosticar si no se tienen todos los estudios previamente de un neurólogo o de un especialista. No es nada más decir, ah, pues es que yo creo que no. ¿Qué tratamientos tenemos? Bueno, obviamente un médico en el área que ya neurológicamente lo haya determinado probablemente lo pueda turnar a psiquiatría para determinar el grado, si es trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es diferente cuando en una junta, en una familia, sobre todo en un grupo de personas, todos hablan al mismo tiempo y empiezan a gritar para buscar la atención y no se saben escuchar, hay otra condición. Y normalmente puede haber un medicamento de por medio, que el medicamento lo da un especialista cuando el estudio neurológico ya lo comprobó. Ese estudio neurológico obviamente te tienes que asegurar que sea en la institución adecuada y correcta. Este tratamiento farmacológico sí es importante. En la mayoría de los casos, cuando un especialista lo determina, no va a generar dependencia, no va a formar a tu hijo como un fármaco dependiente al joven o al adulto. Hay que tener mucho cuidado del tipo de medicamento que se le da. Ah, y es que al hijo de mi comadre le dieron, no voy a decir nombres de medicamentos para no generar ideas, ni mucho menos. Y dáselo, es buenísimo y se estuvo en paz el muchacho. No, no, no. A ver, repito. Un especialista en neurología tiene que revisar a tu hijo, a tu adolescente o a ti como adulto. Te indica el fármaco a tomar, no hay dependencia y es indispensable la terapia. Sobre todo en las primeras edades del niño. Hay que acudir con un terapeuta infantil de adolescente. Y si ya eres adulto y tienes esta sintomatología, la terapia no es un mejor alito para un dolor de muelas. Es indispensable porque obviamente va a ayudar a la parte de la conducta y el comportamiento. Y bueno, regresando de una muy breve pausa, me voy a enfocar en esto. ¿Cómo abordarla? ¿Cómo tratarla? ¿Y qué consecuencias tiene? Soy Erika Madrigal. Regreso. Como amo esa música y estar tomándome un café contigo. Soy Erika Madrigal y regresamos. Qué rico. Esta hora es cada vez más concentrada. El café tiene que tener más concentración para ti. Me dice Itzel Maza. ¿Cómo podemos identificar si un chavo universitario tiene TDA o TDAH? ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Hablar con él? ¿Con el departamento psicopedagógico en la institución? ¿Con los padres? Bien, sí Itzel, si alguno de los síntomas que yo mencioné los tiene esta persona, tus alumnos, tu sobrino, tu hermano, tú misma, pues adelante. Es el momento en el que hay que reportar estas inquietudes o estas observaciones al departamento de psicología, psicopedagogía o a los departamentos correspondientes en la universidad o en el bachillerato. Es importante porque es muy sencillo el tratamiento, no es agresivo, no violenta y bueno, a toda la comunidad de gestal que me escucha probablemente me vayan a colgar con lo que voy a decir, pero bueno, esta soy yo. En etapas muy pequeñas de la infancia, el TDAH tiene mucha facilidad de tratarse desde la parte terapéutica bajo el cognitivo conductual, porque obviamente el problema es conductual entre otros, no es el único. Sin embargo, en la parte de la infancia, claro que la gestal, el enfoque gestal, que es un enfoque humanista de psicología, obviamente tiene un resultado maravilloso. Señores, yo vendo gestal porque me como manzanas y hay que ser congruentes y yo amo la gestal, pero también soy realista. Y yo he visto en muchos casos que el cognitivo conductual en los niños primeras etapas de la infancia tiene un resultado muy favorable y no descalifico a ningún otro enfoque de la psicología o psicológico. Estoy hablando desde una experiencia personal y recomendable. Sin embargo, claro que la gestal funciona y funciona más en adolescentes y en adultos desde mi experiencia, respeto cualquier punto de vista adicional. Estamos hablando de que el medicamento, el tratamiento terapéutico son importantes e indispensables en el desarrollo y la incorporación social, familiar y cultural de los niños. Y esto obviamente, ay, es que es un niño inquieto. Mamás, tías, abuelas, papás, todos los niños son inquietos y el que no lo sea, revísalo porque probablemente tenga fiebre y le dio gripita. La mayoría de los niños en el 99.9 es inquieto. ¿Qué pueden hacer los padres ante esto? Bueno, esta es estrategia. Hay que acudir con un especialista, hacer los estudios pertinentes y obviamente si indica un fármaco hay que darlo. El apoyo terapéutico es indispensable, pero hay que también crear una estructuración de ambiente, hábitos, rutinas, una planificación, horarios. Hay unos materiales maravillosos en estas tiendas de juguetes también, pero que son muy pedagógicos y didácticos, donde hay caritas tristes, contentas, la típica happy face, si te lavaste los dientes, si tendiste tu cuarto. Esto le va a ayudar visualmente a potencializar su agudeza sensorial para recibir y emitir información y buscar la atención, porque es lo que más trabajo les cuesta. Así se llama el trastorno. Hay que buscar siempre el pensar en voz alta con ellos. Por eso insisto que el modelo cognitivo es un modelo muy asertivo. Ayudar a tu hijo a que se encuentre ante un problema, una dificultad, le va a ayudar a que él desarrolle capacidad para tomar decisiones, no a que tú se las resuelvas. Hay que hacer algo así como un ejercicio de me paro, reviso, analizo la situación, veo pros, veo contras y entonces adelante a una decisión. Cero impulso, hay que detener al niño, detener al joven. Ey, tranquilo, hay que mitigar, hay que negociar esa hiperactividad y no con un cállate, cállate, siéntate, escúchame. ¿Por qué este tipo de órdenes? Lo único que hacen es potencializar esa actividad en extremo. Juanito, cállate, Juanito, siéntate bien, Juanito, pon atención. No, no funciona y ese Juanito aplica en la misma junta porque tienes un compañero que está hablando mientras otro habla, va al cine y platica con el de al lado. Cada escena, qué maravilla. Yo me siento en el cine cerca de alguien así y o me cambio de lugar o me cambio de lugar porque yo sufro. Sí, voy a disfrutar una película, pero vas a la iglesia, vas a cualquier evento y están porque no tienen la capacidad de escuchar, no porque no quieran, no la tienen. Y si tú a través de órdenes mandatorias quieres restringir esta conducta y este comportamiento, te tengo noticias, las potencializas. Es importante que determines qué condiciones está viviendo, bajo qué circunstancias. Voy a leer un WhatsApp que en este momento nos llega. Muchas gracias. Y dice, hola linda noche, mi nombre, no voy a decir su nombre, tiene 19 años, pide ayuda, ya que su mamá está pasando por una situación de infidelidad por parte de papá. Mamá está deprimida y pide mucho a Dios por la conversión de su papá. Yo quiero enviarle una carta a papá y quisiera que me den unos consejos de cómo poder hacerla para poder tocar su corazón. Amo profundamente a mi familia y no quiero verlos separados. Mil gracias. Hermosa, no voy a decir tu nombre, sé que tienes 19 años y agradezco esta comunicación. Antes de cerrar el programa, con mucho gusto, voy a dar mi teléfono celular que está a tus órdenes para poder mandarnos un WhatsApp el día de mañana por la mañana. Ya ahorita en la noche es un poquito complicado que me regales una llamada para adentrar un poquito en el tema porque no alcanzas a salir tu llamada al aire. Estoy viendo que los minutos los traemos en contra para que puedas con mucho gusto hacer esto que quieres. Sin embargo, brevemente te voy a responder así. Las decisiones de mamá y de papá, princesa hermosa, son de ellos. Si en este momento la fe de tu mamá le está moviendo el corazón para que a través de esa fe, de esa fuerza y de ese amor, papá enmiende un camino desde su perspectiva, es de ellos, princesa. Y si papá en este momento está en un camino acertado o equivocado, también es responsabilidad de ellos. Yo te pido con todo mi corazón que cuando existe un problema como estos, no tomes partido, ni busques salvar a tu familia. Entiendo que la amas profundamente, pero tomar una posición no solo no va a resolverlo, te va a dañar más a ti. Que tu posición sea como bien me lo dijiste y te lo reconozco enorme y te lo agradezco. Que sea desde el amor. Que escribas esa carta a mamá y a papá desde tu corazón, desde toda la luz de tu ser, sin pedir que hagan o dejen de hacer o busquen el que sí y el que no, ni darle la razón a uno y a otro. Es algo que mamá y papá estoy segura que desde el amor y desde la madurez de adultos lo van a resolver. Y si no tuviera la madurez de adultos, déjame decirte que emocional y psicológicamente sí hay una capacidad, aun cuando se carezca de recursos, para resolver las cosas. Insisto, antes de cerrar el programa, a ti y a quien lo necesite, con mucha paciencia, les pongo a su disposición mi WhatsApp. Saben que soy terapeuta y todo el que me ha escrito al menos una línea, siempre les he respondido. Nomás tenganme paciencia porque a veces no me alcanzan los dedos ni las horas. Dulce González Salcido, princesa, muchas gracias por conectarte, te mando un beso a ti y a toda tu familia. Y bueno, voy a continuar ya prácticamente en el cierre del tema. ¿Mi hijo es un niño inquieto o tiene TDA o TDAH? ¿Cómo es tu hijo? ¿Ya identificaste todos estos elementos, todas estas condiciones? ¿Cómo es tu adolescente? ¿Cómo es tu marido, tu hijo, tu compañero, tu compañera? Puede que haya adultos a tu alrededor también con TDAH. ¿Cómo lo estás manejando? Además de los tratamientos que yo decía, es importante que entre más conozcas de este trastorno, es más fácil ayudar a los niños, a los adolescentes y a los adultos. No es lo mismo que un niño tenga una patología a que por todos lados el niño esté siendo bombardeado con esa etiqueta. Cuando tú etiquetas al adolescente, al joven y al niño que tienes un trastorno de déficit de atención, créeme, hay una afectación emocional y en su autoestima. Es muy importante que no le pongas tú esa misma etiqueta, que te informes, que estés constantemente investigando sobre el tema. Una hora es muy poco tiempo para hablar de un tema tan profundo. Pero yo espero que te hayas quedado con información suficiente para saber que ponerle una etiqueta a tu hijo y decirle, ¡Ay, cuñada! Mi hija Juanita tiene, fíjate nomás, y yo que creía, como para justificar tu falta de paciencia. No lo publiques. No necesita tu hija o tu hijo, tu adolescente, que le publiques a toda la colonia, a tu comadre y a tus compañeros en el trabajo, que tu hijo tiene TDAH. Si lo quieres decir de una manera como, mi hijo tiene TDAH, yo tengo gripa, y el de lado tiene vitíligo, y el de enfrente, adelante. Pero si lo vas a usar como una bandera para justificar tu falta de paciencia ante lo que probablemente sí o no sea TDAH, ¡Ojo mamá! Porque normalmente papá, mamá y el primer círculo familiar son los que ponen los motes o esos apodos que calan toda la vida. ¿O tú no tienes un hermano que le cambiaste el nombre por un apodo y así se quedó? ¡Ah! Pero eso sí, solamente se lo dices tú. No, a veces todos tus compadres y tus primos se lo dicen. Mira, ahí viene el gordo. ¿Y cómo se llama el gordo? No sé, pero tú salúdalo. Y resulta que el gordo, pues a lo mejor se llama X nombre, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces tú mismo deterioras esta parte a través de no identificar esta información? Algunos casos también se complican con otros problemas de ansiedad o de depresión. Por eso es muy importante que estas situaciones sean atendidas bajo la terapia. Niños, jóvenes y adolescentes. El otro día una persona me decía, es que la terapia lo toman las personas que están malitas o enfermitos. No, no. A mí me encanta una frase, yo cito mucho a Odín Dupeirón porque dice, huevos, leche, terapia. Está en la canasta básica. La terapia es para estar bien, para estar mejor, para adecuar lo que tú necesites. Y a veces por no tomar terapia, tu hijo va a sufrir consecuencias familiares, culturales, sociales y sobre todo íntimas y personales para poderse integrar a una vida que es infinitamente fácil integrarse a una vida con TDA. Porque ¿cuántos adultos en este momento no saben que lo tienen? Investiga por favor más de este tema y date cuenta que hay mucho que puedes hacer como papá. ¿Cuál es tu tarea como papá? ¿Cuál es esa actividad? ¿Cómo vas a seguir un plan? Yo te invito a que lo sigas desde el amor. Desde el amor, desde la sonrisa, mucha paciencia, mucha paciencia y sobre todo investigar. Soy Erika Madrigal y estás en tu programa Un Café Contigo. Te agradezco tu presencia el día de hoy. Te pido por favor que mañana me acompañes. Viene Joel Arallano, sexólogo. Tendremos un tema muy interesante para ti. Espero tengas una deliciosa noche y te agradezco desde el corazón tu presencia. Hasta mañana. Gracias.